Vámonos con Belinda porque se sintió muy mal durante su presentación en el Machaca Fest en Monterrey luego de dos años de pandemia, pues no habían llevado a cabo este festival y aún con su malestar la cantante decide continuar y pide a sus fanáticos que le hagan el favor y que canten su canción por ella. Muchos fanáticos han criticado este acto porque dicen, oye, ella viene a un concierto y nos está haciendo cantar a nosotros, que esa locura Andrea, ¿qué te parece? No, yo le voy a dar super like porque ella se nota que es algo que le apasiona y ella dice, no me siento bien, pero la verdad voy a dar todo de mí hasta donde se pueda y si ustedes me echan la mano en cantar la canción junto conmigo para que yo pueda seguir compartiendo este momento con ustedes, pues super like. Ella también fácilmente hubiera podido decir, ¿saben qué? No me siento bien, tan tan, me voy y ahí dejo la cosa, pero ella dijo, no, aquí estoy por ustedes y aquí me quedo. Sí, la verdad yo le voy a dar like porque a pesar de todo le bajó la presión, estuvo en un vuelo de 15 horas antes de llegar a México, a Monterrey. El calorón que hace por allá también. El calorón que hace, muchos factores lógicamente, de pronto la falta de condición dentro del escenario, son muchas las cosas que pudiese enfrentar y ella como buena artista pues continuó dando su espectáculo, así que por eso le voy a dar like. Yes, muy bien. Y... 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 Gracias por ver el video.